Llegaste sin avisar, fuimos a un parque a saltar Después me puse a pensar y entonces venga a llorar Muerta de miedo, tu cuerpo dentro Y todas las cosas que nunca hice bien Resonaron tan fuerte en toda esa pared Para al fin salir de allí Para al fin besarte a ti Pronto te oímos saltar Tu corazón palpitar dos seres nuevos Ya te queremos Y que todas las cosas que vamos a hacer Resuenen tan fuerte por toda tu piel Que ya nadie pueda huir Que vivir sea un jardín Yo voy a tomar ni mí Que vivir sea un jardín Yo voy a tomar ni un jardín Gracias.